buenos días desde mi cama nos acabamos de levantar son las 7 y media a las 8 no me he salido del baño para que pausas el baño porque nos vamos justo a andar por cierto semana 19 ahora os enseño bien obvia todo el desorden que hay por detrás porque está la cama sin hacer todo mal porque acabamos de salir de la cama literal da igual lo temprano que sea toda la mañana me pongo protector creo que nunca mi vida ha sido tan cuidadosa con la piel de la cara de la barriga de las piernas por las estrías y así espero que este hábito se me quede después de estar embarazada le quiero dar las gracias a yepoda por seguir colaborando conmigo en todo su lanzamiento ahora mismo estoy usando su protector solar tiene protección 30 y además de protegerte de los rayos del sol y de toda esta leche tiene un poco de color en lugar de quedarte como maquillaje dejarte la casa la cara pastosa lo que hace es unificar un poco el tono aparte de ser hidratante y proteger contra el sol evidentemente es antiedad porque tiene ácido hialurónico como ya os he dicho en otras ocasiones siempre es una marca de cosmética natural coreana no testan animales no utiliza productos de origen animal os dejo mi código de descuento en la cajita de descripción con el link directo a la web ahora mismo su página tienen una opción en la que elige cuatro favoritos no cuatro productos que te gusten donde incluyas el protector solar y llevas un 20% de descuento más aparte mi código de descuento es decir como que ahorras mucho más está fenomenal dejo el link directo en la cajita de descripción y sin enrollarme más me voy a andar voy a dejar mientras con lo que hemos hecho estos días anteriores porque intenta grabar pero no he grabado mucho eso siempre me pasa cuando tengo invitados en casa o cuando voy a España siempre me pasa que me olvido de la cámara os he grabado de aquí y de allí así que os voy a llevar una idea de lo que hemos ido haciendo estos días con mis amigos que por cierto también están aquí y ya está me voy a andar y os veo a la vuelta no dice que sí prefiere no desayunar y comer pronto otra vez sábado nos acabamos de levantar hace bastante rato en realidad hemos estado tomándonos un café y de ahí me tomo una tostada porque ya no aguantaba más esperando el desayuno son ahí mismo como las nueve y pico que esta mañana me fui a levantar para irme a barrio y estaba regular ya estaba como mala y ahora parece que está mejor pero bueno como que nos preocupamos y todo y vamos a pasar el día en la playa al final se nos ha hecho un poco la mañana pelota entre que nos hemos duchado todo no sé cuánto cuando volvimos de España el verano pasado vinimos con dos amigos en carne y emmanuel que venían a pasar un año en eeuu bueno pues ya se acaba su aventura americana y están pasando una semanita con nosotros en los ángeles los estamos llevando como nuestro sitio favorito así que lo vamos a llevar a desayunar al sun life organics al sitio de los bowls nos hemos levantado nos hemos duchado vamos a salir de casa he puesto la suadera porque con el pelo mojado tenía frío general kimono más mono llevo de una marquita que os enseñé en el vídeo anterior que me ha mandado un montón de cosas de pre mamá súper cómoda tanto me gustan que me llegó el paquete ayer anoche salimos a cenar y ya estrené ropa y hoy estoy estrenando también otra cosa y nada eso nos vamos a ir vamos a hacer también un poco de turismo así que vamos a ver el vídeo para salir el día con nosotros pero el chocolate está el chocolate seguro verdad no no pero está muy bueno Emma ¿te quieres traer un taburete? ¿tú querías sol Pau? ¿tú querías ir? no pero que Pau va a compartir conmigo Hemos terminado desayunar y no hemos vuelto al coche hemos venido a Beverly Hills que ellos querían volver a ver rodeo drive y esta zona ¿con quién estás hablando Raquel? y ahora estamos haciendo tour por las casas lo que siempre hacemos cuando viene mi familia la familia de Pau cualquier invitado en realidad mirad las casas hemos estado dando un paseito enseñándoles las típicas casas mansiones que por muchas partes solamente se veían cancelas porque eso hay casas que están como directamente en la acera y hay otras que están con cancelas y un montón de setos para que no se veían para que no las veas y ahora estamos aparcando el coche para ir a dar un paso por rodeo drive y lo típico de Beverly Hills que lo vean y listo ¡Ahora! Es que esto ya lo dejas muy corto, la virgen como está cortado, se nota malo en el peluquero, mira como me quita la oreja, ahí hay destreza. Es que esto corta muchísimo. Te he dicho que esto es un matilón. ¿Como tú? Cortándose el pelo y bebiendo cerveza. ¿Como van los peluqueros? Hay que hidratarse, ¿no? Porque se pierde mucho. ¿Estás pasando estrés, Manuel, o no? Estoy sudando, ¿no? Sí. Pobre Pau. Mucha presión. Ninguno. Confías. Muy bien, Pau. No le queda de otra. Confías siempre. Sí. Bueno. Es que cuando me dejo un malo de profesionales se nota. Uno no se preocupe. Un malo de neuropología. P homme. Non. No la pena. Hasta la siguientecht es que escribo un muerto. Ha pasado básicamente todo el día. Últimamente los blogs me dan la sensación de esto, de cuando grabo videos entre semana me pasa todo el día sin grabar. Es muy complicado trabajar un horario laboral de 9 a 6 como hago yo Más hacer cosas que resulten atractivas o interesantes para grabar O sea, últimamente siento que paso angustia con este tema Quería aprovechar para enseñaros algunos de los regalos que nos han traído de Portland Porque grabé ese clip, o sea, quería grabar como toda la... Pues eso, el regalo, la explicación, la reacción, llamarlo como queráis El momento me pareció especial porque evidentemente me hace mucha ilusión que mi mejor amiga de toda la vida Haya ido comprando cosas, por ejemplo, el primero que os voy a enseñar lo compró cuando se enteró que estaba embarazada Y lo supo creo que al día siguiente de saberlo yo Me hace mucha ilusión que ya tenga tanto cariño al bebé y que piense en él o en ella como lo está haciendo Bueno, primero hay una... ¡Sorpresa! Es de Navidad, jojo Es de Navidad, sí Ha venido Papá Noel Pero para las siguientes Navidades ¡Oh! La chaqueta de Colombia Sí, tiene colores pero no es un muñeco ¡Oh! Es monísima en Carmen Y tiene pelito por dentro Y es calentita Y algo de Oregón Y algo de Oregón Y es de Oregón, Portland Mira la talla ¡Oh! Y es de más perfecto porque... Y aquí le ponen el nombre Es de diciembre No quiero hacer el pie tampoco si yo lo sé equivocáis Es súper bonita, ¿eh? Es súper bonita A ver, los colores son un poquillo cantosillos pero... Es bonita, a mí me gusta, pero es como de nieve, como de frío Es Portland, la chaqueta Es súper graciosa Es súper grande ¡Uh! A ver, venga A ver, y ahora los libros la historia es... Esto es una americana de hace libros porque este se lo... Bueno, mira, este es... Sí, es una dedicatoria que le he hecho, pero la historia bonita está aquí Del libro Es para cuando es mayor, este ¡Oh! Como lo está haciendo Mirad, le cogió esta chaquetita Columbia Es súper mona, perfecta para diciembre Porque Garbancito va a ser un bebé de diciembre Mirad, qué calentita por dentro Muy guay Y luego también le trajo estos dos libritos Este en concreto es súper especial Tiene una súper dedicatoria y todo escrita por ella Se llama Tú eres suficiente Y es un libro sobre inclusión Aquí te pone como la introducción Y luego es más como de muñequito y poca línea De una niña que tiene síndrome de Down Y es un libro pues sobre eso, inclusión Me parece súper tierno Y luego este, mi amiga es profesora Me ha dicho que es muy típico en Estados Unidos Que en la primera página literal se abra así Cada profesor de cada curso vaya dejando una dedicatoria Y nada, luego aparte pues es un cuento normal y corriente también Y luego aquí tengo otro que os quería haber enseñado Y se me olvidó que compramos cuando fuimos a San Juan Capistrano En la misión vendían como un montón de Biblias Y cosas así como más religiosas Pero también tenían estos sobre empatía Y había otros sobre la compasión Muy de afirmaciones positivas Ese ha sido el segundo libro de Garancito Porque el primero fue este que le compré a Pau por el día del padre Y luego los dos que nos ha traído mi amiga Y nada, quería enseñaros esas cosas Antes de ducharme y cambiarme de ropa Y prepararme para el plan de esta tarde Ha pasado un rato, ya estoy vestida Estamos preparando unos sándwiches para irnos a ver el atardecer El sitio este donde fuimos hace... Donde me fui cuando Pau se fue de excursión Que fui yo solamente con Gigi Andamos la calle para abajo Se veían muy buenas vistas de Los Ángeles Pues vamos a ir ahí Me he puesto esta sudadera Súper cómoda para sentarnos en el suelo Y de abajo los pantaloncitos estos nuevos Que os enseñé el otro día Son monísimos Y como ya mis leggings y todo me empiezan a estar pequeños Pues digo, así voy cómoda Por aquí están las bocatas, unas chips Y esto para mojar en hummus Y esto para no hacer Un buen día Música Música Bajando a estas señoritas del coche, la mantita para el picnic y a Emanuel cargando la comida Cargador profesional, cargadora, no llevas nada, es un pechero hoy Música 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 Paquito, este es tuyo, no? El no Pero si llevas nombres El mío está abierto por un lado Es que habéis contado el papel de aluminio regular Guacamole hecho por Lancarni, hummus hecho por Emanuel Que bien los de ellos Si, los dos A ver, aquí tienen estos señoritos los souvenirs que han comprado hoy Que nos haga un jole Emanuel Venga Emanuel Que estoy viendo, que estoy viendo Emanuel A ver, cuéntanos Aquí tenemos tres imágenes preciosas de Santa Bárbara Una tabla de sur con todos los sitios de California, muy bien Muy chulo Es tamaño de Gigi Pero no es Santa Bárbara Son chulas, eh? La de venir me gusta Está muy bonita así Está muy chula Tengo un montón de sitios de California Me falta Santiago que van a tener que poner cruz Esto es una piedra que compramos en la misión de Santa Bárbara Es un ángel de los viajes Emanuel nos ha arreglado la ducha Y ahora nos va a desmontar la lámpara Pero te vas a echar de menos, o sea No, vamos a poner otra Pero este es muy padre Pero apaga la luz Vuelve este maníaco Vuelve este maníaco Una tabla de calor que te vas a cagar Adiós Buenos días, gatito Buenos días Muchas gracias, Pa, por todo Gracias a vosotros ¿Es la fiestita de Cardoncito o...? Por Cardoncita Cardoncita, Cardoncita ¿No? ¿Qué? ¿Cookie? ¿Cookie lo sabe, eh? ¿Cookie escucha conversaciones? Lo que no te lo decía Bueno, chaval No trabajes mucho Y nos vemos... ¿En breve? ¿En breve? Con el mismo corte de pez llevamos la maquinilla, ¿vale? Eh... Eso, ya tiene Ya tienes el style